Punta Cana, Desalja, Ron Barceló, Vivi Ahora, qué mejor momento que Vivi Ahora, pero seguro que tenéis algún momento Vivi Ahora en vuestras vidas que tenéis que compartir con el mundo entero. Otro día nos fuimos a andar por la playa y de repente, cuando me giro, me giro a hacer no sé qué, y de repente me encuentro que los he perdido. Me empieza a entrar como el agobio de que me veo aquí solo en Punta Cana y tal, pero luego lo pienso y digo, ah pues igual no está tan mal que me quede aquí solito. A lo mejor me quedo aquí incluso más días. Y digo, joder, pues no está tan mal y dejé de buscarles la puntada que me encontraron. Me encontraron. Debe ser que es un momento Vivi Ahora, eh. Pero vamos, total. A ver, que Vivi Ahora, Vivi Ahora. A ver, momentos Vivi Ahora. Algún momento así que dijerais, me volví loca. Bueno, yo por ejemplo me volví loca cuando cogí el perro y la paleta y me fui para Miami. O me volví loca cuando cogí este señor y volví de Miami. Cosas así. Hay muchos Vivi Ahora en mi vida. Porque además siempre mi dilema ha sido Carpe Diem, que viene a ser lo mismo. Eso es. Ella te ha dejado el listón bastante alto. Así que venga, mejoralo. Bueno, yo me volví loco y perdí la vida y perdí todo cuando la conocí. Ella y yo ya dejé todo. A mí lo que me pida, eh, mi vida es ella. Bueno, pues nada, lo que vive ahora unido que no lo separe nadie. Es como un momento único que ves en las fotos pero no te lo crees. Vamos a ver, eres uno de los cabezas de carpeño, así de simple. Para mí, yo no quería decirlo. Pero bueno, ya lo has dicho tú. O sea, que es por tu cabeza. Sí, podría ser. Ahora que tengo la cabeza en adelante. Bueno, y qué, a ver, ¿por qué otro artista te hace ilusión? Te empecé la ilusión compartir cartel. Bueno, a lo mejor Carlis Harris. Además, estoy mismo bichando hace poco en carnavales de Bahía y hace unas semanas. Pero un repetido, tal vez. Está bien. Está bien, ¿no? Madre mía, tú te lo pasas mal, eh. La verdad que me lo paso muy bien. O sea, en este último mes, ¿cuántas veces has cruzado el charco? Pues viniendo aquí, cinco veces, seis semanas. En el Atlántico. O sea, que el jet lag es tu vive ahora. Sí, lo yo, en ese caso se podría decir. Pero bueno, la verdad que el curro que tengo es muy de vive ahora. Es disfrutar, hacer que la gente se lo pase bien y... Y luego, además, toda mi vida he estado luchando para este momento. O sea, que sí que disfruto mucho el momento. ¿Un tema que defina el vive ahora? Hombre, para llegar a provecho para decir lo mío. Pues yo que he estado de vid, que es el último, así que es un tema más muy grite ahora. Vale, ¿y algún día me vas a dejar hacer una cantadita contigo? Cuando quieras. Bueno, no sé quién se echará de España, pero... No, cuando quieras. ¿Para nadie en Punta Cana? Aquí no pasa nada. Venga, para arriba, al entrenar y ya está. Lo que pasa en Punta Cana, aquí se queda. ¡Vive ahora! ¿Hacemos una, dos y tres y decimos vive ahora? ¡Vive ahora! Vamos a ver, inicio. Esa cabeza de cartera. O sea, es una de las grandes, ¿eh? No, 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 es una de las pequeñas, de hecho. Porque igual es... Sí, cabe roncillo. Esa cabeza de cartera, es una de las pequeñas. Bueno, vive ahora es el lema de la fiesta. Bueno, y el lema de la vida. ¿Algo vives ahora? Yo, dos, 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 dos. Sí, a ver, un ejemplo. Eh, mi ejemplo de vive ahora fue el año pasado, lógicamente, aquí en Vesalia. Pues cuando me he salido, bueno, tuve que salir a pinchar. Después de Eric Morillo, que me presentó, grande de mil personas, después de por a mi hermano. Y para mí fue... ¿Y en tu día a día te empezamos a un año? Por supuesto, también. ¿Siempre? ¡Siempre! Vive ahora. Decíreme para ti qué es vivir ahora. Pues para mí vivir ahora es... No deja para besarte ni al instante de todo lo que te pasa. Y bueno, siempre digo que para mí, el vive ahora es claramente mi carrera como vivirista. Necesito un ejemplo de que tu vive ahora con tu violín. Pues... Tú y tu violín. Soy pareja. Somos pareja, sí, sí. Viene conmigo a todos lados. Uno de la noche de viaje universitaria en Salamanca. Salir al escenario, levantar el brazo y 35.000 personas levantando y gritando tu nombre. Es que es un momento vi de ahora. Sí. Claramente. ¿Y aquí hoy qué esperas? Pues aquí lo que espero es que sea una noche mágica como las otras dos anteriores en las que he tenido el privilegio de estar. Y que no se me viene. Es increíble, es que no se puede describir. Aquí estamos con una anaya brown. De brown, brown de bronceada. Estoy pronunciada porque somos muy disfrutados, ¿eh? Oye, hemos podido unos días bastante buenos de eso de aquí, en el Caribe. Estamos viviendo ahora, ¿sí? Estamos viviendo cada momento. Destácame un momento vive ahora tuyo. Te destacaría pues lo que estoy viviendo ahora, nunca mejor dicho. Y bueno, vivir la energía de las personas cantando, sentir esa energía, ese momento, es un viva hora para mí. Sí, porque muchas veces la gente dice que los cantantes hacéis que la gente sienta cosas. Pero vosotros en ese momento no recibís también, ¿no es recíproco? Por supuesto, por supuesto. Y además este público de música electrónica es un público bastante receptivo que solo de decir, ¡ay! Ellos te quieren comer, entonces es divertido. Por favor, cántanos algo. Algo con Vive ahora. Me sale así a uno. I don't wanna let you go. I love it when you pull me close. You stole my heart on the dance floor. I don't wanna let you go. Vive, oh, die, oh, die, oh, yeah. Oh, my God. No, no, pero tienes que ir. O sea, la piel de domina. Digo, ¿cómo digo viva ahora con ese inglés, ¿eh? Live now. Live now. Live now. And I'm living now all the time.